Para mis amigos de Loreto A Loreto ya me voy y que nadie me diga nada Llevo mi guitarra y mi bandoneón y ese bombo santiaguión No voy a las horas de llegar a ese pago tan querido Para guitarrear, para festejar con mis amigos de aquel lugar Ay que lindo que es mi pago De Loreto soy señor De la tierra del Mistol El Rosquete y el Chipaco Ay Loreto ya me voy Ay que lindo es mi Santiago De seguro le cantaré a mi Virgen de Loreto Para agradecer con tanta emoción Y ese pago que me vio nacer Recorreré y les cantaré A mis amigos del barrio el pintor Y ese gran amor que allí dejé Y que nunca olvidaré Ay que lindo que es mi pago De Loreto soy señor De la tierra del Mistol El Rosquete y el Chipaco El Rosquete y el Chipaco A Loreto ya me voy Ay que lindo es mi Santiago Ciego 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 Ciego